Los confesos corruptos Olmedo López y Sneijder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la UNGRD respectivamente, prometieron al alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago, recursos millonarios para su municipio. Tras el estallido del escándalo de corrupción, ya conocido por todo el país, la UNGRD congeló dichos fondos, pero ahora Buitrago exige vía tutela más de 231 mil millones de pesos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Canal Política, tu fuente de información y análisis para una democracia bien informada. Ampliamos esta noticia. Ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Rihuacha, Jaime Luis Buitrago, alcalde de Uribia, epicentro del escándalo de corrupción por sobrecostos en la compra de carrotanques destinados a abastecer de agua a municipios de La Guajira, interpuso una tutela que, según Caracol Radio, contiene más de 297 páginas. Esto sucedió después de que la UNGRD no respondiera a un derecho de petición fechado el 12 de mayo del presente año, donde Buitrago exigía la ejecución de la resolución 0144 del 26 de febrero de 2024. En dicha resolución, el entonces subdirector y hoy confeso delincuente Schneider Pinilla, prometió transferir al municipio de Uribia, bajo la administración de Jaime Luis Buitrago, 231 mil millones de pesos a través del Fondo de Inversión Colectiva de Alta Liquidez. El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, informó que el giro de esos fondos se congeló en medio del entramado de corrupción de los carrotanques, que involucra a altos funcionarios y congresistas. Creemos también que esto es un abuso por parte del señor alcalde de Uribia del mecanismo de la acción de tutela. Esa acción de tutela busca proteger derechos fundamentales de los individuos y este, creemos, no es el caso. Los millonarios recursos que ahora exige el alcalde Buitrago iba a destinarse supuestamente a tres megaproyectos del municipio, el sistema de acueducto de la zona urbana de Uribia, el sistema de aguas residuales y el de agua potable. Esos recursos no se van a desembolsar mientras yo esté acá y además vamos a demandar nuestro propio acto administrativo. Si bien el Estado es uno, en este caso el señor Sneijder Pinilla y el señor Olmedo López, que hoy están subyúdice, abusaron de sus facultades mientras estuvieron en esta entidad. La cercanía de Olmedo López con el alcalde de Uribia, quien incluso se reunió con él y con Bonifacio Enríquez, el polémico exalcalde de Uribia que dejó como sucesor a Buitrago también ha generado cuestionamientos. Aunque estos dos políticos no han sido mencionados por Olmedo López o Sneijder Pinilla, las revelaciones de medios y denuncias de congresistas de la República señalan que hubo millonarios sobrecostos para construir jaueyes en la Guajira y que más del 80% de los contratos serían para el municipio de Uribia. Según la revista Cambio, Jaime Luis Buitrago llegó a la alcaldía con el aval del Partido Conservador y la maquinaria política de esa colectividad en la región, pero también entregando tanques de agua en Uribia a cambio de votos. ¿Y usted qué opina de todo este caso? ¿Y por qué cree que Olmedo López o Sneijder Pinilla no han mencionado al alcalde de Uribia o a los políticos que rodean a este? Los leemos en los comentarios. Los invitamos a suscribirse a este canal y compartir esta información. ¡Gracias!